Mi abuela me dijo que, un cura, le había dicho que había vivido, que vivía con muchos escrúpulos Entonces ella me dijo a mí no vivas con tantos escrúpulos Y para mi abu Tocan por la espalda mi mente, escrúpulos que se esconden y no alcanzo a ver Venía esquivando la libertad y al girar de pronto me descubrí, hija del rigor Mamé inseguridad por verme diferente y me nutrí de algún dolor ajeno Mi linaje va por dentro ahora que lo siento, lo creo Vengo sanando herida de aquellos que dejaron a cuenta algún deseo Estarán de fiesta queridos ancestros Hoy suelto como globos los escrúpulos al cielo